Hola, seguimos recorriendo Psicología de la Vergüenza de Gershon Kaufmann. Este es el vídeo número 12. Seguimos viendo vergüenza y crianza. Más maneras en que los padres activan la vergüenza de sus hijos en las interacciones de la crianza. En este vídeo número 12, el modo que vamos a ver es transferencia de culpa. Kaufmann dice que la transferencia de culpa comparada con el menosprecio, con la subestimación que vimos en el vídeo anterior, son muy diferentes en frases, en gestos, en objetivos. Lo único que comparten en común es que activan la vergüenza en el niño. Imaginen la siguiente escena, que es un ejemplo de cómo se construye la transferencia de culpa. Los padres llegan, después de haber estado, no sé, en una cena, en una reunión, llegan a la casa. Y lo que encuentran es un pequeño desastre. Algo malo pasó, algo desafortunado pasó, alguien tiene que ser el responsable de eso que pasó. ¿De quién es la culpa? ¿A quién hay que culpar? Así empieza lo que Kaufmann llama la fiesta de la culpa. En un sistema familiar basado en la culpa, en un sistema de crianza basado en la culpa, alguien tiene que ser el culpable. Solucionar el error, arreglar el desastre, nunca es suficiente sin antes encontrar al culpable y cargarlo con la culpa explícitamente. Es decir, a alguien hay que transferirle la culpa, depositarle la culpa a él. Culpar, dice Kaufmann, es acusar. Acusar con enojo. Kaufmann dice que la culpa es acusación y enojo. Y culpar a otro, eventualmente activa una vergüenza intolerable en el otro. Culpar, acusar con enojo a otro, depositar la culpa en él, despedaza su dignidad y su autorrespeto. Y el que culpa queda en una posición de superioridad. Siempre tengamos en cuenta que los daños permanentes o duraderos por estos sistemas, estos patrones de crianza, son cuando se repiten sistemáticamente, cuando la frecuencia es muy alta, cuando generalmente es casi el único modo de interactuar o de controlar o de disciplinar a los hijos. Hasta aquí el video número 12. Si les gustó, le dan like, lo comparten y se suscriben al canal si todavía no lo hicieron. Chau.